Y ella es la pelota, el balón, la bocha, la redonda. La misma que desde chicos empezamos a amar, acariciar y hasta tejer una vida alrededor de ella. Son muchos los protagonistas que nos pueden contar sus vivencias en torno a ella misma. Por eso, en este programa le pasamos la redonda a todos aquellos que tienen una historia de amor con el fútbol. La redonda y sus historias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? La verdad que es un momento histórico para todo el grupo multimedia Todos Uno TV. Allá por el 2016 fuimos a una casa en Caballito. Trabajaba con nosotros un gran productor, un gran periodista, Matías Caruso. Me dice, Eduardo, vamos a tratar de conectar a un... Yo conozco un señor que escribe literatura y es de fútbol. Y fuimos a su casa, nos recibió en su casa. Fue Gustavo Gravo, que es justamente el otro coautor de lo que es La Redonda y sus historias. A partir de ese reportaje, de esa entrevista en Trochita Cultural, nació La Redonda. Empezamos a andar por muchos caminos, visitando mucha gente y después quiso que la vida, la vida fuera, que nos uniera en la amistad. Y hoy, mientras Central Córdoba se encuentra en el estadio y usted lo está viendo, estamos haciendo la previa. Y sabe quién nos visita, nos visita el señor Eduardo Quintana. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Eduardo? Bueno, del otro lado del mostrador. Siempre estoy del otro lado, como lo que están mirando en este momento. Y hoy estoy de este lado, muy contento. En un lugar lindo, hacía muchísimos años que no venía por acá. Y la verdad que muy bien las instalaciones, muy lindo el camino. Estoy muy contento de estar en Todos 1 TV, que es el zar del streaming. No, no. Bueno, si hablamos de creación, sí, hay gente que mucho mejor en técnica. Así que, la verdad que estamos muy contentos. Muy contentos porque se juntan... Acá la gente victoriana sabe que yo soy de Central Córdoba, soy socio. Como usted es socio también de Picón, ¿no es cierto? Yo soy socio de Racing, socio de Excursionistas y socio del Club Esportivo Federico Picón de San Juan. Y nosotros, Central Córdoba, tuvo un gran presidente que fue Gallo. Toda la familia racingquista. Le estoy mandando saludos ahora a todos los rosarinos que nos están viendo. Se acuerdan de Gallo. Y Gallo viajaba los sábados o domingos, según tocara, para ver a Racing. Sí, es una pasión. La grandeza es otra cosa y otros cuentos racingquistas lo explica siempre. Es una pasión, no es este fútbol solamente. Vamos a charlar y vamos a hacer toda esta previa de una manera linda, ¿sabe qué? Pero yo voy a contar una infidencia. Y no sé si estaba en algún lado. Usted dice, Eduardo Quintana, el gran precursor que los cuentos, que los cuentos fueran por el éter, se llama, usted sabe, ¿cómo era? ¿Quién tenía sentado al lado? Cuente eso porque la gente tiene que saber. ¿Usted se acuerda que cuando un señor que empezó a decir, tráigame cuentos, usted me contó un día, yo estaba en radio, cuéntelo porque yo lo cuento. Usted me dice, no, ¿cómo si ganó el...? A uno le tocó el Oscar y al otro le tocó el Oscar de los cuentos de los clubes chicos. Y eso no, eso va, porque ¿sabe qué? Yo se lo voy a decir. La pasión es otra pasión. Hablo de ese señor, usted lo conoce, pero el autor de la frase, en la grandeza de otras cosas, está acá y nos visita. El programa es suyo. Sí, hace muchísimo tiempo Alejandro Apo pidió, así como pidió, y fue Eduardo Sacheri, pidió y fui con un cuento que se llamaba, y si llamamos al Manco Ábalos, a presentarme en Radio Continental, con una hojita, con el cuento. Se lo entregué a su productora, una productora grandísima que es Fabiana Segovia, se lo entregué a ella en mano y bueno, Alejandro lo leyó un sábado después, primero leyó el de Eduardo Sacheri y después leyó el mío. Bueno, Eduardo Sacheri llegó al Oscar y yo llegué al Oscar del cariño, del afecto. La verdad que yo no recibo premios porque lo mío no es para nada comercial, pero recibo el afecto de muchísima gente, entre toda esa gente está la gente de Todos Uno TV, pero también quiero decirte que entre toda esa gente hubo gente que en Rosario me recibió de maravilla como el amigo Tomás Simoneta, que debe estar escuchando porque él escucha todas las... Tomás Simoneta que vino de parte tuya y se convirtió en un amigo. Ayer lo contábamos cómo son las vueltas de la vida, cómo es el destino, que un día vos me nombrás a Tomás Simoneta, yo me pongo a hablar, me manda 135 mensajes porque el hombre es así, y todos en mayúscula, como digo yo, un hombre en mayúscula manda mensajes en mayúscula. Y bueno, de ahí conocí a Fanara, de ahí conocí a Omar Zapienza, de ahí conocí el Cairo y a la gente del Cairo que no pude hacer la presentación por razones... Digámoslo, teníamos todo hablado, pero teníamos todo hablado y la mami, la mami dijo como me pasó una mañana un sábado a mí, la fui a ver y murió con los brazos de mi señora. Bueno, a veces cada tiempo decide cuando el señor, te demodiría a un obispo que yo conocí, mire, en algún momento no tienen agendado, y a la vieja le tocó ese momento, y yo le escribí al Cairo, los arrobé a la gente del Cairo y les dije, señores, esta es la previa. Sí, en realidad la vieja tiró el centro y yo no acabecié, lo tuve que dejar para el próximo. Sí, fue justo un 10 de junio, tenía a la noche la presentación en Rosario, juro que hice todo lo posible para poder ir, pero las circunstancias no daban porque la vieja había fallecido a la mañana, al día siguiente la íbamos a cremar, y toda esa historia fea de que se puede contar una familia, pero yo que la cuento con naturalidad porque para mí el destino está puesto y el destino fue que ese 10 de junio la vieja no me iba a dejar ir a presentarlo al Cairo, allá conocí a Fabiana, que es la encargada del Cairo, que es un crack con todas las letras, y me tenía preparada la mesa de los galanes para hablar con el amigo Simoneta. Así que fui a Rosario el día siguiente a pedir disculpas, pese a que no había disculpas que pedir, pero yo fui a pedir disculpas y a decirle que estaba preparado para cualquier momento, que va a pasar muy poquito tiempo, voy a estar por allá con toda la gente de Central Córdoba, argentino de Rosario, de Rosario Central, de Neubel, Renato Cesarini, y de tantos otros clubes más chicos que hay en Rosario que seguramente se van a acercar a la meca de la literatura futbolera como es el Cairo. Y yo quiero que usted lo conozca, usted está viendo la persona, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar, siempre charlamos, siempre vamos conectándonos, pero lo importante es que usted conozca también que detrás de un escritor hay un buscador de historias. ¿Por qué Central Córdoba? Porque Una aparición inesperada es un cuento dedicado a los hinchas de Central Córdoba y va a ver un libro, va a ver un libro, usted va a ver un libro que se llama Con la ilusión en ascenso, donde está, además de este cuento de Central Córdoba, de Capelita que me está mirando, me dice, yo los conocí, vos contraste un nombre que dio a alguien que no sabe por qué, pero existió, uno no sabe si es por intuición, si es porque algo le dice, esto me vino de algún lado, lo escuché en un bar, como hablábamos de dónde vienen las historias, la construye, está para sortear, está para sortear. Seguinos en Instagram, mandanos un mensaje privado, mensaje privado principalmente para que con los cuatro números y el último documento, y bueno, si es de Rosario, se lo lleva la gente del plantel, yo ya sé a quién dárselo, y encima por ahí hasta te lo firma, porque voy a hablar con un jugador que es amigo mío, porque nosotros empezamos con Central Córdoba-Rosario en Charruan Ascenso. Ah, vos sabés que vuelve, ¿no? Vuelve Charruan Ascenso, empezamos a transmitir. Este semestre paramos un poco, y el otro es como una locomotora, también dedicados a los hinchas del Cava. Otro más, porque él, porque aparte está saliendo debajo, está saliendo debajo, vos tendrías que hacerle a los utileros un cuento, porque hay gente maravillosa como el Kelo, acá en Victoriano Arena, que es el pescador de pelotas del Riachuelo. ¿Qué título que te estoy dando, eh? Así que este también se sortía, nos manda, nos manda un mensaje privado, últimos cuatro números de documentos, su nombre lógicamente, porque si justo coincide, vio. Así que ahora hablamos de cómo nacieron estas historias. Bueno, como una locomotora... Recién yo venía muy apurado, les cuento la historia, venía por Beresárfil y yo no sabía que el puente de Victorino de la Plaza estaba cerrado, el puente de Victorino de la Plaza está cerrado y cuando llegué ahí, bueno, había todo cartel de naranja. Ahí me puse un poco nervioso porque llegaba tarde, pasé por Puente Bolli y di toda la vuelta por ese camino lindo que hicieron de la Ribera, que yo en realidad no lo conocía. Y cuando llegué acá crucé la vía, en donde aquella persona que venía a ver una final, un partido importante de Victorino Arenas, deja el auto en un momento determinado, lo llaman por los altoparlantes que vaya a sacar el auto. Bueno, así nació como una locomotora, un homenaje a la gente de Victorino Arenas. Para mí, que yo soy hincha de otro club, es Arena. Para él me dice, no le digas Arena porque Arena no le gusta, es decirle Victoriano. Bueno, la gente de Victorino, es como que me sacaría el apellido, separaría el apellido del nombre, pero bueno, la gente de Victorino Arenas, y nació como una locomotora. Y el otro, una aparición inesperada, en realidad tengo varios cuentos que están dedicados al trinche, sobre todo, porque para un tipo que escribe literatura del ascenso, literatura del club es humilde, el trinche es como si fuera el dios de eso, es la leyenda que estuvo viva mucho tiempo y que a partir de que no estuvo más, está por acá. Yo calculo que debe estar por acá, el trinche ha venido en algún lugar del micro. Y bueno, a través del trinche, a través de una historia, una ficción, yo escribo ficciones, por eso lo de los nombres, cuando a mí alguien me pregunta, che, es verdad el cuento porque yo conozco a la persona, es la satisfacción más grande que me dan porque en realidad lo mío son ficciones y si hay cosas que coinciden, coinciden, pero en realidad yo escribo cuentos, historias que un día se me ocurren y las trato de plasmar en el papel, como estoy plasmando en el papel un montón de historias ahora de lugares que ha recorrido hace muy poco. Así que así nació la historia del trinche. Yo lo entrevisto a él. Yo voy a decir que cuando lo representamos en Crespo Junior, hola, cómo te va la gente de Crespo que también nos está mirando, dijiste, este es para vos, pero ya a estos muchachos les voy a hacer un cuento, y fue así que hiciste también el Crespo Junior, el grande de Pompeya. Sí, sí, a veces me preguntan, ¿cuál es Crespo Junior? Es un club muy inclusivo que está al lado de ahí, de un barrio popular como es el barrio Zabaleta, atrás de las vías, ahí por Pompeya, y ahí conocí a Gaby Marra que es el gestor de esto, porque en realidad si no lo hubiera conocido a él, no hubiéramos ido con Eduardo a presentarle un libro que no tenía nada que ver con ese club, presentamos un libro, la grandeza es otra cosa. Sí, señor. La grandeza es otra cosa, y yo les prometí que le iba a dedicar un cuento, y bueno, el libro se llama Entretiempo, que es el nombre del cuento de Crespo Junior, no solamente que le dediqué un cuento especialmente a Crespo Junior, sino también el libro tiene el nombre de Entretiempo, que es el nombre del cuento. Bueno, y usted está viendo que yo tengo el libro, ahí nos puso en cámara... Este es tuyo. Ah, bueno, viene con premio. Y bueno, decimos que La Redonda y sus historias fue ahí cuando yo lo conocí, en realidad lo conocí en lo que fue radiográfica, y fue maravilloso, fue maravilloso encontrar gente amiga, porque La Redonda tiene un detalle, como diría nuestro querido Sebastián Crosta, el mundo es redondo como una pelota y tarde a temprano todos vamos a encontrarnos. Yo le agregaría que el mundo es redondo y de ricota, pero es por otra cosa. Bueno, mirá si está la gente radiográfica y está mi amigo Carlitos Zaira, el abrazo es como el abrazo del trinche, así gigante. Sí, bueno, Crosta es otro de estos buscadores de historias del ascenso y un tipo que sabe lo que hace y sabe lo que dice, y me encanta escucharlo con el otro amigo que tengo, un amigo en común que es Marco Tricarico, el otro, Zaira de streaming, el segundo, porque yo tengo dos, uno fue precursor, el otro fue que vino después, uno se hizo grandote, pero bueno, sigue siendo mi amigo desde siempre porque tiene el mismo corazón, verde y blanco, rayado como yo. Y lo que importa en este caso, después le vamos a pedir a Kelo que vos, ves esa que está viendo ahí que él tiene debajo, poneme la cámara, poneme la cámara y a Kelo, mostrámelo a Kelo, mostrámelo a Kelo, por favor, Kelo, andá pensando, ahí está Kelo, el utilero, el grande que es pecador de pelotas del Riachuelo, después nos va a dar la pelota para que vos le hables a ella, porque en el final de este programa, porque esto pasa a ser un programa y es histórico, porque la redonda, la previa, la hacemos en Victoriano Arena. Yo tengo el honor desde que, sí, tengo el honor desde que allá por el 2016 empecé a hacer acá Victoriano Arena, y hace 8 años que está en la primera C y tengo las imágenes del ascenso, y tengo las imágenes del Kelo, veníamos a hacer un programa que se llamaba precisamente Somos el Caba, que siempre fue transmisión también, y eso es maravilloso para nosotros, porque transmitimos a los clubes chicos, y vos te recorriste kilómetros, Picon, San Juan, Mendoza, Entre Ríos, pero vos estés por todos lados, contale a la gente, hasta tenés un cuento hecho para un club que se llama San Martín de la Zona. El Kelo nos va a dejar plata para que al final, tráemela, tráemela para que la vaya acriciando, grande, le agradecemos al Kelo, para que al final vos le digas, al final, tenela, tenela porque esta vos la hacés letra, exacto, por favor, por favor, ahí está, porque vos la hacés letra, hiciste como una locomotora, que recuerdo un momento maravilloso, el segundo ascenso, el segundo ascenso del Caba, y estamos en el programa, pero hablame de tus kilómetros de cuentos, mirá, kilómetros de cuentos. Bueno, primero, como les prometí hoy, porque a la gente de mi Facebook y de mis redes sociales, prometí que con la pelota abajo de brazos íbamos a hacer un pan y queso, y que estaban todos invitados porque el partido era grande y podíamos jugar todos. Bueno, acá está la pelota abajo de brazos. Kilómetros de cuentos, sí, yo creo que el de Máser Sur hoy, y son los de Madryn, son los de Trelew, son los de Bariloche, estudiante de Bariloche, son los del sur, sí, Alianza Cutralcó, después del norte, Tilcara, por ejemplo, o Humahuaca, o todas esas canchas que uno conoce y que quizá para el mundo del fútbol de Buenos Aires sean lejanas, pero para el que vive en Tilcara, en Humahuaca, el que vive en Cafayate, o el que vive en Bariloche o en Uspallata, como estuve ahora hace poquito, sean lo más grande que tiene el lugar, sea el corazón, sea el club más grande del mundo, quizá ya no se vea la Champions y los partidos se jueguen con una sola pelota y ella quiere buscarla como cuando éramos pibes. Quizá, como me mandó el otro día la presidenta de Estudiantes de Bariloche, el club tenía, no sé, 50 centímetros de nieve y me mostraba la tribuna donde yo había estado sentada, que estaba totalmente cubierta por nieve. Esas cosas se guardan, esas cosas se escriben y se describen después en algún futuro cuento que, por lo que veo, había prometido cuatro libros de la saga con ilusión en ascenso, pero me parece que... O le cambiaré el nombre a con ilusión en ascenso y le pondré otro nombre o vendrá, no sé, cuál sería después, ¿no? Si es entre tiempo, tiempo de descuento, segundo tiempo, cuento de fútbol, ¿qué vendría? ¿Una revancha o unos penales? Mirá, yo creo que en el fondo ya es marca registrada, es tu marca, es tu marca, es tu creación. Y cuando uno tiene la redonda y la transforma en letra, la transforma en una situación que para unos es maravilloso, y vos decís las caricias que vuelven, ¿no? Ese feedback que te da el lector cuando te dice, Edu, me hiciste acordar a una persona del barrio. Y a veces la memoria no es. Yo como rosarino vivía en Barrio Las Delicias hasta los 11 años. Y voy a Rosario y muchos dicen, che, hace tanto que vivís y todavía no te despegás. Y no me despego porque hay cosas del corazón que quedan marcadas a fuego. Y un libro, un momento, yo estoy en la campaña también y vos sé que vos también la apoyás, que es para leer, que los chicos lean, porque en el fondo es el contacto con el papel, aunque lean cualquier cosa, por internet, por lo que sea. Así que déjame decirte que tenés que escribir al Instagram, que está Tomás esperando el mensaje privado allí, con los números de documento, ahí está, miralo en la computadora, en nuestro Instagram, a ver si tenemos mensaje privado para ver los llamados, la pregunta que vos le quieran hacer aquí a nuestro invitado. Pero, ¿qué decirte o qué nos podés decir vos de esos kilómetros? Porque esto empieza con un primer libro, porque vos no escribiste esto solo. Ah, decía donde te pueden pedir los libros, dale. Los libros, lo más fácil de todo es que se comuniquen conmigo en las redes sociales, Eduardo Quintana. Ponen Eduardo Quintana y salgo yo, por suerte salgo yo, porque no creo que haya muchos escritores Eduardo Quintana, muchos locos que le escriban a quien escribo yo. Así que hoy, por ejemplo, para que tengas una idea, a la mañana me escribió Nahuel para comprar el libro de Luján de Cuyo. Y me dijo, ¿cómo pasaste por el Club Anfield de Luján de Cuyo y no viniste? ¿Te reclamó? Quiero que vengas. Y yo lo más lindo de todo es que la gente piensa que yo soy un filántropo, que voy a todos lados, donde yo, hoy como está la situación económica, ir a recorrer como fui a recorrer ahora, Santa Fe, Pilar, Rosario, Pilar, Santa Fe, si la feria y el libro de Pilar no me pagaba la nafta, era casi imposible. Pero eso me llevó a que conocí la tablada. Conocí la cancha, fui a la cancha de Central Córdoba, que yo la había visto muchas veces, pero nunca había estado sentado en la tribuna. Estaban los muchachos comiendo un asado, pregunté si podía sacar una foto, me dijeron, sí, sí, por supuesto, no a nosotros. Como diciendo, no, no quemé, un asado tenían hermoso. Me dijeron, querés quedarte a comer un asado. Le dije, no, no, vengo a sacar una foto y me voy. Lo pensé seis veces, ¿no?, de quedarme. Así que fui ahí y fui a la cancha de gimnasia de Ciudadela en Santa Fe, que era otro club al cual quería conocer, porque era el más grande de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, hasta un tiempo. Y bueno, esas son las cosas lindas, porque hoy me escriben de Ciudadela, hoy me escriben de la tablada, hoy me escribe este muchacho de Luján de Cuyo, de Banfield de Luján de Cuyo. Y así tengo sumados kilómetros de cuentos, kilómetros de letras, serían miles de letras y futuras letras para otros cuentos. Y cómo decirte, ¿no?, cómo decirte, a ver, la expresión que uno tiene a veces del valorar el libro. Y usted dice, pero usted valora el libro, no valora el libro. Mire, lo mejor que podemos hacer es que podemos viajar. Yo me acuerdo que era pibe y me encantaba de vivencia. Lo entrevisté dos veces a la gente de vivencia. Bueno, ya murió, tanto Facio sí está viviendo y sigue, pero bueno, Eduardo falleció y sin embargo lo hice a los 18 años. Y ellos escribían mi cuarto, ¿te acuerdas? Mi cuarto, digo, en mi cuarto están los libros, ¿no? De esa parte, y nosotros que somos casi la misma generación, los libros. Y hoy los chicos, hoy están mis nietos, parte de mis nietos en casa, viven con el celular, pero leen, porque hoy el celular se hizo book, ¿no? Es una... Sí, la verdad que hay que darle paso al progreso, hay que darle paso a lo nuevo. Lo importante es que lean. A mí me gusta mucho más la biblioteca, me gusta más el papel, me gusta más entrar a un lugar que haya una linda biblioteca, que quizá tengan en una biblioteca guardada en una carpeta que no... que la puede ver él solo. Pero siempre digo lo mismo, yo tengo dos lemas, uno es difundir la literatura futbolera para pensar en volver a jugar a la pelota. Que el padre que lleva un pibe a jugar al fútbol, piense en que el pibe se va a ir a divertir y a jugar a la pelota. Y no que piense que mañana se va a salvar porque es de un pase, porque de esos hay uno en mil que juegan al fútbol profesional, y hay uno en un millón que van a jugar a Europa. Y el otro es que mi literatura, que es muy simple y muy mundana, sirva para mostrar el picaporte de la puerta, para entrar a un lugar donde esté la literatura en general. Me han contado, porque tengo, como hace muchos años que recuerdo el país, y tengo muchísimos amigos fuera de Buenos Aires, no es en el interior, es fuera de Buenos Aires, me han contado muchos que el primer libro que han tenido es el que compraron en mi presentación. Y me preguntan, ¿con qué sigo? Y yo digo, no, vos no tenés que seguir, vos tendrías que empezar con el negro Fontana Rosa, empezar con Osvaldo Soriano, empezar con Rodolfo Braselli, con Eduardo Sacheri, el mío está ahí, dejalo ahí. Seguí con otros escritores grandes, y si te da para un Cortázar, un García Márquez, o ir a leer a José Saramago, bueno. Y si alguna vez un lector me dice que a partir de un cuento mío, empezó a leer, y que a partir de un cuento mío llegó a Borges, ese día es el día que digo, bueno, todo lo que hice, ya está pago. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, usted vamos a pasar a la imagen que está en el campo de juego, y después va a haber unos pequeños anuncios, y seguimos con esta gran visita enalteciendo a quienes le mandamos un saludo, no sé si Mingo está debajo, pero nosotros vamos a ir, en este cortito tiempo, vamos a ir a hablar con las autoridades de Victoriano Arenas, para que también él tenga conocimiento, no sea cosa que allá en Paso de Burgos, en algún momento haya presentaciones de libros. Así que esperen un segundito, no se vaya. O sea, ponga me gusta en Instagram, mándenlo por mensaje privado, que lo vamos a sortear, lo vamos a sortear, así que quédense tranquilos, que se van dos libros, uno se va en el micro para Rosario, y otro se queda acá en Valentín Alcina. Yo en Rosario está mi infancia, como decía Lalo Santos, en ese gran Lalo de los Santos, que es el gran himno, y que uno se acuerda, Rosario es mi infancia, mis amigos. Entonces, pero el club es el club, y decíamos, siempre sale, ¿no? ¿Sabés qué me pasó? Te vas a reír, porque esto es único, se lo contaba. Mi señora me regaló un celular. Entonces yo estaba arriba, y me dice, vení que te tengo que mostrar algo. Llega el hombre de Mercado Libre, porque bueno, dentro de 15 días cumplo años. Me hicieron un regalo que hasta que cumpla 65, podía cumplir 62, no me van a hacer otro, me dijeron. No tenés más regalos por 3 años. Bueno, la cuestión es que salgo y me encuentro con un muchacho, remera oscura, como una camperita oscura, y con un escudito. Y el escudito era de Ñuls al gol de Rosario. Le mando un gran saludo allá a las chicas de cultura de Ñuls, grandes, y lo miro y le digo, ¿vos sos rosarino? Le dice, no, yo viví 9 años. Ah, le digo, mire usted, lo que son las cosas. Le digo, ¿sabés qué? Yo no soy de eso, le digo. Yo soy, como decía Fontana Rosa, de los hijos, porque él decía eso, los hinchas de Central Córdoba son hijos de Ñuls y de Central. Entonces, digo, sí, porque mamá era de Central y papá era de Canalla. Papá era de Ñuls y mi mamá de Central. Y eso es constante, ¿no? Los argentinos que no nos comprenden en ningún lado, porque somos capaces... O en Rosario sale un chiste de un colectivo, alguien que va en la vereda porque tiene una camiseta distinta. Sí, ahora que estuve allá me di cuenta de todo eso. Estuve un par de días nada más, pero caminé mucho por Rosario y me di cuenta de cómo está dividida la ciudad entre los dos grandes. Y después cómo en cada barrio está el club del barrio, del que es del barrio, como es la tablada, todo hincha de Central Córdoba. Mi caso no es como el tuyo. En mi caso yo no sé qué hubiera pasado si mi mamá le hubiera dicho, che, voy a tener un hijo de otro club. Porque en realidad el esperma de mi viejo, el lóbulo de mi mamá, eran los dos hinchas de Racing. Mis abuelos eran hinchas de Racing. Y bueno, qué puede salir otra cosa que un enfermo de Racing que estaba mirando el termo. Bueno, tiene el de Milan. Bueno, yo soy hincha de ese Milan, no del Inter, ahora que fue el nuevo de ese Milan. Después tiene el de Gallito de Morón, que le tengo muchísima simpatía porque está cerca, está en la línea de mi tren. Pero después tiene el otro que irradia frío y yo no sabía por qué yo tenía frío en esta cabina. Y es un, bueno, no sé. Es de la capital del fútbol, ¿verdad? Es de la capital del fútbol. Sí, es el otro club de la capital del fútbol. Ahora se fue a Wilde, pero era de Avellaneda en su momento. Y bueno, la verdad que tengo, vos sabés que comparto oficina, escritorio. Yo estoy de frente al otro escritorio con un... Debe ser el único hincha independiente que yo conozco enfermo. No, enfermo, pero enfermo independiente. Termo independiente, mate. Me quiere dar mate con el... No tomo mate de ahí. Yo le digo no tomo porque a mí el mate frío me hace mal. Así que... Nos estábamos riendo recién con el termo y con las historias del fútbol. Porque esto es fútbol, ¿no? Es fútbol, es fútbol. Bueno, queremos darle... Le voy a dar un... Permítame, como estamos en vivo, nuestra cámara número 4 la podemos correr para la gente que vino de Rosario para que no interfiera en su visión. La ponemos de este lado. Sí, sí. Estamos en vivo, pero usted permitirá... Ahí se encarga justamente el hincha independiente, la va a cambiar. De Morón. Ah, de Morón. Así... Así que ahí estamos. Así que bueno. Estamos ahí con esas cuestiones técnicas. El streaming es así. Nosotros nos acostumbramos hasta a transmitir de arriba un árbol. Sí, sí. Yo tengo a mi amigo Lolo Palacio que le mando un abrazo allá en San Juan que ha transmitido sentado en un paredón de una medianera desde la calle, cancha de Huracán Las Heras. El tipo estaba sentado y en un momento grita el gol del equipo sanjuanino y se imaginan las piedras que volaban de la calle. No le quedó otra alternativa que tirarse para adelante e irse porque no le quedaba. Sí, sí. Ese folclore de fútbol bien entendido es lindo, mal entendido, con violencia feo, pero está dentro de la regla de juego. La gente sabe que yo soy hincha de Racing y que jodo todo el tiempo con los amigos de Independiente, pero que es amigo es amigo y listo. Y así me pasa con Escurcio y Defensor de Begrano. Hay una rivalidad que quizá todavía es mayor que la de Racing Independiente porque bueno, Independiente nos jode siempre con todos los partidos que nos llevan, todas esas cosas, con las copas oxidadas, viejas, pero son copas igual, valen todas iguales, que tienen muchísimas copas internacionales. Ahora vienen 22 años donde nosotros estamos en la gloria y ellos están penando. Pero es fútbol, es lo más lindo que tiene el fútbol es esto de la chicana, de la joda, bien hecha. Cuando está mal hecha no sirve. Así que si querés podés seguir tomando mate que yo me puse la bufanda. Bueno, vamos terminando y terminamos como criamos. Le contamos que en la redonda en sus historias siempre, siempre va a haber un entrevistado que no será tal vez del partido que vamos a transmitir porque vamos a elegir dónde. Le cuento que la próxima vez en este estadio va a estar quien fue presidente de Defensores de GLEU, que es actualmente tesorero, que es secretario de la Liga Metropolitana con asiento en San Vicente. Y siempre le vamos a decir, aunque lo hayamos entrevistado un montón de veces, cinco minutos mirándola le vamos a decir como le dijimos a Marra, a Crosta, a Fitu Muñoz, a Juan Carlos Molina que engalanaron durante mucho tiempo y usted lo encuentra en las redes en la redonda, este programa. Y hoy, por primera vez a pesar de los años le tengo que decir a mi amigo Eduardo Quintana, Eduardo, Eduardo, tenés unos minutos para hablarle, mirarla a los ojos y decirle aquello, aquello que no le dijiste en tu libro, porque tiene que ser original, aquello que te viene acompañando de pibe, la transformaste en cuento y letra, te la paso y sabés qué, las palabras son tuyas, Eduardo. Bueno, me van a sobrar, cinco minutos me sobraría mucho, con dos minutos me alcanza y me sobra porque yo le tengo que pedir perdón porque a mí me hubiera gustado, o le hablo a ella, perdón, porque me hubiera gustado amarte como te amó el Diego, como te ama Messi, como te aman, aman esos muy grandes, o mismo quizá zamarrearte y tirarte una tribuna como muchos otros, o pisarte, levantar la cabeza y salir jugando, me gustaría pedirte perdón por no haberte amado de la forma que quizá te merecías, y en el fracaso de ese amor nació la literatura futbolera. La Bruna decía siempre que es mucho más cercana, más cercano cuando una persona da la orden desde su cerebro a los pies, es mucho más cercana cuando la da las manos. Entonces, como yo no te pude amar con el pie como te hubiera querido, te amé con las manos atajando en esa posición tan mala que es el arquero porque uno pierde un partido con una macana o quizá por no querer agarrarte fuerte se te escapa, o quizá por no querer tirarte de lejos convierte en un gol donde se pierde partido. Y como el fracaso con el físico me llegó muy joven, yo decidí que todo lo que yo quería decirte, todo lo que yo quería expresarte, te lo iba a expresar con la literatura, te lo iba a expresar primero con una birome y un cuaderno, después con una computadora y ahora hasta grabando cosas y en las redes sociales contándote que quizá el inventor de esto nunca se imaginó hasta dónde iba a llegar, nunca se imaginó lo que significaría una pelota para un pueblo, no se olviden que es el fútbol y que Argentina es fútbol. Así que perdoname y gracias. Señores, con esta hermosa dedicatoria a ella, a ella, le decimos gracias por haber estado en este primer programa, usted lo va a poder seguir viendo en todos, uno te ve viendo y viendo y además lo vamos a parcializar, vamos a ser partecitas a cada frase para pasarlo en las redes porque vino a internet y nos hace eternos, no iremos de este mundo, quizás mañana, pasado, o cuando nos anoten y digan nuestro nombre, pero vamos a quedar eternamente en las redes hasta que las redes duren hablándole de fútbol. Le decimos por el momento, por tres, cuatro minutos comienza el partido, Central Córdoba Rosario viene con Teglia y con sus muchachos a empezar el camino a ganar un clausura y también lo recibe el Cava, Victorano Arenas para decir yo también estoy en casa, yo también quiero hacer un gran clausura. En esta, la última fecha. Gracias por haber estado. Ella es la pelota, el balón, la bocha, la redonda. La misma que desde chicos empezamos a amar, acariciar y hasta tejer una vida alrededor de ella. Son muchos los protagonistas que nos pueden contar sus vivencias en torno a ella misma. Por eso, en este programa le pasamos la redonda a todos aquellos que tienen una historia de amor con el fútbol. La redonda y sus historias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!